Vamos a ver, vamos a suponer que yo quisiera aprender otra cosa que ahora piden en las empresas, que sea proactivo. Proactivo es que no te tengan que decir lo que tiene que hacer, ¿vale? Yo pongo el ejemplo de mi hermano en la farmacia. Mi hermano contrata gente para que venda y llegó uno el primer día y lo dejó. Y esa persona cogió y se dedicó, no le dijo lo que tenía que hacer, se dedicó a limpiar todos los expositores, todo, a limpiarlo todo y a recolocar las cosas para que se vieran más bonitas. ¿Creéis que se quedó? Claro que se quedó. El otro que llega se sienta. Bueno, hay que recibir los paquetes y meterlo al almacén. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que poner las cosas y tienes que estar encima de él para ver si lo hace bien, explicándole lo que tiene que hacer a esa persona no le interesa. Entonces, esa persona es proactiva. Imaginaros que tiene que aprender lo que sea. Como mi amigo, un amigo que tengo yo que se llama Fonte y le dice, tiene que tener experiencia en Python y no sé qué, y el short currículum. ¿Tú sabes Python? Yo le digo, ah, lo llamaron, en una semana aprendió. Ah, yo no sé. Bueno, ya aprenderé, ya aprendo. Yo no tengo ningún problema. Bueno, vamos a suponer que yo quiero aprender HTML. ¿Alguien sabe lo que es HTML? Sí. Explícalo. HTML es como un especial en el programa que... ¡Bú! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Te ha visto el meme de los dos que está hablando por el móvil, el chico y la chica? Dice, uno es, ¿qué le mueve por uno hace un SAP? Y dice, dice ya, HTML y dice el bloqueado. Sigue, sigue. Para definir las interfaces de la página web. Bueno, eso está un poco mejor. Bueno. Eso está mucho mejor. Bueno, os cuento. En otro instituto, ¿vale? Voy a decir que en otro instituto, hace dos años, llega a llamar el tutor. Oye, que el niño ha probado, que bien, no sé qué. Que, ¿qué tal va a la mitad del segundo trimestre? Y yo, hombre, el niño ha probado, no ha probado, ¿eh? No, ni no, le han quedado nueve. ¿Cómo? ¿Cómo? El niño sabía hacer esto, ¿vale? Yo me meto en cualquier página. ¿Qué página queréis? El país. Por poner algo. Yo me meto en cualquier página. ¿Qué hizo el niño? ¿Qué hizo el niño? Niño, el niño. Espérate, vamos a estar día hoy, ¿eh? Vamos a ponerte un router para que vaya mejor internet, decían. Sí. Venga, vamos a ponerte un router. Así entra ahora. Ay, mira que bien. Si yo le doy al botón derecho, el niño entró en la entrada, o sea, entró en la entrada, puso las notas, ¿vale? Le dio a ver código fuente de la página. Un máquina, el niño. Tío, el internet me está cortando, así no puedo tener gracia, tío. Es como un... ¿Eh? El niño cogió, y el niño sabía, sabía HTML. El niño buscó las notas, buscó matemáticas, dos, y ponía matemáticas, ocho. Lo guardó, lo actualizó, y los padres vieron las notas. Bien. Entonces, pues ya está. Un máquina. Ya digo que fue en otro instituto, lejano de aquí, en otro tiempo. Ahora va a ser mucho tiempo. En un instituto muy lejano. Bueno, pues la HTML es... que murió hace poco este hombre, o hace mucho, y me acordaba ahora. Al principio, cuando inventaron internet, o para transferir la información, claro, lo que iban, eran paquetes de texto, 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 texto. Y este hombre, Tim Bernanle, dijo, mira, espérate, vamos a crear una estructura para que tú puedas poner, yo qué sé, las letras negritas, una letra más grande, otra más chica, en cursiva, algo, para que se entienda un poquito mejor. ¿Vale? Y... y dijo, pues en HTML, al principio, lo más importante, lo que cambió, hay un concepto que es el cambio de paradigma, no sé si suena, un cambio de paradigma es cuando algo cambia de... de... de como era antes a como es ahora. Fue... un cambio fue el correo electrónico, que es una cosa que desde que se inventó se sigue usando, y yo creo que no se va a perder, y otra cosa fue el hipertexto. El hipertexto es que pensaron, no, no fue él, pero vamos, dijeron, tío, y si, cuando tú le de aquí, va allí, claro, lo primero que pensaron fue hacer listas, con los documentos, una lista de libros, tú le dabas, iba un libro, pero ahora dijeron, bueno, yo puedo enlazar otro artículo, puedo enlazar esto, y dijeron, oh, y si ponemos un montón de archivos y los enlazamos, tío, pero yo los veo así, y así nació internet, bueno, pues, a este hombre le debemos el concepto de HTML, y es el lenguaje que estructura las páginas, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marca, que indica la estructura de la página, no puede ejecutar nada con él, otra cosa es que luego, hay lenguaje embebido, que ejecutan cosas, pero no es un lenguaje de programación, por favor, esto solo dice, yo voy a meter todo este texto, y él dice, pues este lo voy a poner más grande, este lo voy a poner más chico, este lo voy a poner con el fondo negrita, en blanco, aquí voy a poner una foto, pero ya está, bueno, si yo quisiera aprender HTML, me podría meter en YouTube, pero ya os digo, yo personalmente, a mí es que los vídeos no, no, que no, no puedo estar ya media hora viendo para aprender algo, si puedo leerlo, pero aquí hay páginas, por ejemplo, FreeCodeCamp, que está muy bien, allí vi esta página, y le voy a poner, pero, yo soy más fan de esta, pero esto es cosa mía, W3Oskurs, y no solo podéis aprender HTML, sino que tenéis aquí, HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP, Autopo, bla, y esto es una barbaridad, gratis, de gratis, vale, entonces me voy a meter en HTML, ahora es lo que vais a hacer, vais a tardar 3 segundos, en hacer, voy a hacer una pequeña página, si se carga alguna vez, vale, podéis ir leyendo, pero yo le voy a dar aquí, a Try Yourself, que es lo que me gusta a mí de esto, que es que te pone la página aquí, y tú puedes ir probando, y yo aprovecho para explicar, voy a meter intro aquí, 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 bueno, la página web, está formada por tags, un tag es un, esto es un tag, y esto es otro tag, se ve, ¿no? tiene signo menor, la apertura es, sin la barra, y el cerrar es con la barra, y la mayoría están embebidas, es decir, tiene apertura y cierre, y todo el resto está dentro, luego tiene una cabecera, que la cabecera lo que tiene, es el título, lo que veis aquí, está en la cabecera, y otros datos que no se ven, que ahora mismo no me interesa hablar de ello, ¿vale? luego tiene el cuerpo, donde está toda la página web, y en el cuerpo hay tag, tag H1, ¿qué queréis que hace el tag H1? tag, también, yo aprendo mucho viendo, a mí que me expliquen eso, tío, no, déjame, que yo vea, y hago pom pom, vale, ya, ya sé, es que tú eres muy listo, no, yo digo esto, porque es que es así, no voy a decir que no, no voy a decir que es mentira, usted hay que leer libros, claro, pero cuando tú tienes tantas cosas que aprender, tú intenta aprender rápido, porque si no, no te da tiempo, no es como usted, tengo un examen, tengo tres tardes para aprender, y a mí es, ojalá, no se puede, voy a probar, voy a cambiar aquí, voy a poner, ¿de qué crees que voy a hablar en mi página? ah, bueno, ya voy a meter, porque me voy a protestar esta tarde, lo sé, entonces me explico una cosilla, ¿qué es la IA? definición de IA, yo he trabajado en los, que eran los 90 todavía, yo he hecho páginas web en HTML, al principio no había editores, no había Wordpress, esta tarde cuando ponen con Wordpress diréis, oh, qué bonito, no, no, tú tienes que escribir cada cosa, los enlaces, definición de IA, la inteligencia artificial es, y ahora os voy a enseñar lo que viene en el vídeo, que es el BART, ¿vale? ¿qué es el BART? pues el chat GPT de Google, y ahora, si entrais con la cuenta del instituto, os va a decir que no podéis, entonces tienen que entrar con una cuenta externa, y yo, como sabéis que me ibas a preguntar, yo, mira, estoy en la cuenta del instituto, si no, si, ¿qué hago? ahora ustedes iban a decir, lo siento, pero es que es así, buscáis cualquier excusa para no trabajar, ah, porque ya no se puede, no puede, ah, ah, ya es que me ha dado un problema, venga hombre, no tenéis cuenta de Gmail aparte, ¿cuál es el problema? a ver, os cogeis vuestra cuenta de Gmail, y entráis con ella, de hecho, yo explico en el vídeo, que no está mal, no es mala idea, yo tengo, mi cuenta de verdad, para Tinder, uh, lo que he dicho, no, para Tinder tendría otra cuenta, si tuviera, pero tengo mi cuenta, la normal personal, una personal, luego tengo una, para otras cosas, para darme de alta en sitio, para probar cosas, que no sea la personal, para no tener la personal, repartida por ahí, entonces, siempre es buena idea, tener, una cuenta, tengo la del trabajo, como del trabajo, pero no sé del trabajo, ¿vale? profe, te estás metiendo, con tu cuenta personal, aquí lo sé, pero la tengo, a ver si me acuerdo, la contraseña, donde pueda, ¿eh? y esto, cuando lo vayas en casa, pues si tenés que sacar el móvil, sacáis el móvil, no me sale esto, ahora, ¡cuánto ha tardado! uff, 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 ¿cómo va esto? bueno, voy a intentar entrar ahora, como yo sé, que no os dedicáis, a ver noticias, de agua y de internet, va a salir, una inteligencia artificial nueva, la de Google, ¿no? que se llama Gemini, Gemini, que, que Google la vende, como que es mejor, que echar GPT, en muchas cosas, ¿vale? entonces, que haya competencia, es bueno, para nosotros, que somos clientes, esto es un poco, echar GPT, y podéis probar los dos, yo creo que, de aquí, todo el mundo, habrá probado, echar GPT, ¿no? espero, vamos a ver, esto está muy bien, pero como discutí con un compañero, el otro día, todas las respuestas que dan, no son buenas, ¿vale? entonces, la única manera, de saber si es buena o no, es saber más que él, ¿vale? esto va a regular, Gemini, Google Gemini, así funciona la potencia, que pretende superar, a echar GPT, ¿vale? ya están saliendo noticias, y no sé cuándo la saca, ¿vale? no, no sé si, pero dentro de no mucho, semana, dentro de semana, la saca, ¿vale? bueno, aquí te explico un poco, bla, 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 blip, yo voy a coger esto, lo voy a leer, y voy a ver, si me gusta la definición, la inteligencia artificial, es un campo de la informática, aján, que se enfoca, en crear sistemas, que pueden realizar, tareas que normalmente, requieren inteligencia humana, esto incluye, tareas como el aprendizaje, el razonamiento, la toma de decisión, y la resolución de problemas, vale, no está mal, ¿vale? campo de la informática, es discutible, si le dais a RAM, se modifica, ¿vale? ¿qué me tenéis? ah, vale, lo último, ahora lo hacéis todos juntos, venga, voy a copiar esto, los archivos, HTML, son archivos de texto plano, texto plano, es que lo puedo editar, con cualquier editor, como por ejemplo, aplicaciones, accesorio, editor de texto, voy a pegar la página, la voy a guardar, otra cosa que, que veo, es que soy muy, hábiles con esto, pero luego yo, le pregunto a gente, que crea una carpeta, y guarda un archivo, y le cuesta, guardar, voy a crear una carpeta, en documento, me voy a documento, le voy a poner un nombre, le voy a poner, yo que sé, Margaret, Celo, y José Luis Cero, y, la página principal, de una web, se llama siempre, index.html, ayer se equivocaron, me pusieron, index.html, index, sin extensión, la extensión, identifica el tipo de archivo, el sitio, le pone html, ya sabe que es una página web, las imágenes, son otpg, los vídeos, mp4, las canciones mp3, otra cosa que tengo que explicar, que yo no creía que tuviera que explicar, pero que me parece importante, crear una carpeta aquí, y guardar, y ahora si me voy aquí, a documento, me meto en mi carpeta, y abro el archivo, ahí tengo la página, ¿vale? Y yo lo que hago, cuando yo aprendo, también es probar, digo, uy, y si pongo aquí, en vez de h1, h2, ¿qué creéis que va a pasar? Anda, va a salir más chicos, os podía dar una referencia, de una página entera de html, pero no es lo que me interesa, ahora lo que me interesa, lo que me interesaba era, que veáis que podía aprender cualquier cosa, cuando queráis, en cualquier sitio, que hay fuentes de información, como todas las que queráis, y más, y que hay páginas que son muy prácticas, sobre todo para programas, ¿vale? Entonces, lo que quiera, os metéis ahí, ww3school, hacéis la página, ponéis cualquier cosa, que tenga que ver con la IA, podéis definir machine learning, podéis definir, yo que sé, ciencia de datos, conceptos de inteligencia artificial, y me mandáis la página, voy a poner la tarea, joder,